Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pero comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y bravo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la dentro ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 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 2, 4, go 1, 2, 3, go 2, 3, go 2, 3, go 2, 3, go 1, 2, 3, go 2, 3, go 2, 3, go 2, 3, go 3, go 2, 3, go 3, go 3, go 3, go